Hace unos momentos se dio una nueva actualización en Guadalajara, Jalisco, acerca del estado de salud del cantante Vicente Fernández. Esta información se da a conocer a tan solo unas horas, de que se diera a conocer el rumor que aseguraba que el cantante quedaría en estado vegetativo. Recordemos que desde hace ya varios días Vicente Fernández se encuentra internado en un hospital, debido a que tuvo una fuerte caída en su rancho Los Tres Potrillos. A través de su cuenta oficial de Instagram, la familia de Don Chente emitió un comunicado, informando que la salud del cantante está muy, muy delicada. Sin embargo, se generaron demasiadas dudas al dar a conocer que este ídolo de la música recuperaría su movilidad física paulatinamente. En este comunicado se puede leer lo siguiente. El estado actual de salud del señor Vicente Fernández se mantiene grave, pero estable en relación a sus signos vitales. Continúa dependiente de apoyo ventilatorio por pobre esfuerzo respiratorio. En cuanto a sus funciones cerebrales, éstas se encuentran íntegras. Esperamos su recuperación de movilización en forma progresiva. Desde su post quirúrgico, de inmediato se le dio rehabilitación temprana, física y pulmonar. Tristemente, algunos medios de comunicación, al igual que en redes sociales, aunque algunos medios y periodistas comenzaban a ser terminales con el estado de salud del cantante, también se habló de una posible inmovilidad permanente. Hace algunos momentos, Ricardo Casares explicó que de forma extraordinaria le adelantaron que el intérprete ya pudo mover algo sus manos. Al parecer, este movimiento fue muy, muy ligero, pero algo es algo. Además, recordemos que el cantante sigue dormido por el medicamento que le tuvieron que aplicar. Asimismo, se informó que los médicos únicamente sabrán si Vicente Fernández tiene movilidad en sus extremidades inferiores, luego de que baje el medicamento que le aplicaron para dormir. Tristemente, en el caso de que no se obtengan resultados positivos, el cantante puede que vuelva a ser operado. El equipo médico del cantante aseguró que su estado es muy delicado, ya que se ha visto que su recuperación ha sido muy, muy lenta. Debido a esto, Alejandro Fernández habló como nunca de su padre. Él nos movió todos nuestros sentimientos con un conmovedor mensaje. El potrillo compartió en su cuenta de Instagram una serie de fotografías de él, donde aparece dentro de una iglesia orando. Él está pidiendo por la pronta recuperación del llamado Charo de Huentitán. Con sus propias palabras, Alejandro escribió Por otra parte, Vicente Fernández Jr., para tranquilizar un poquito al público en general, a los fanáticos del cantante y también a su mamá, Doña Cuquita Averca aseguró que únicamente los doctores son los autorizados en dar información. Que el parte médico solo lo pueden dar ellos. Que todo lo demás que se diga a través de internet, simplemente lo tomen como rumores. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.